Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y hoy vuelvo a ganar uno de los juegos que más me habéis pedido, que es el juego de Jack el Destripador de nuevo. Y hoy tenemos aquí el gatito Tom para jugar conmigo. ¡Oh no! ¡Es Jason el Destripador de niños! ¡Cuidado! ¡Ariel Tom! ¡Jack el Destripador es un malvado villano! ¡Pero esta vez debemos de ayudarle! ¡Es un malvado que quiere acabar con todos los niños del planeta! ¡Y esta vez debemos de ayudar en este juego! ¡Tendremos que acabar con todos los niños de la zona! ¡Y ariel Tom es un malvado que no lo ha quedado con ese niño! ¡Cuidado! ¡Ya que el Destripador en sus inicios era bueno! ¡No! ¡Escapa niño! ¡Y ariel Tom va a acabar contigo! ¡Pero se ha convertido en un tremendo asesino! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ladre mía! ¡Ladre mía! ¡Dale Tom! ¡Debemos de acabar con ellos para superar los niveles! ¡Jason! ¡Tenemos que hacer estos burles para llegar a los malvados y acabar con ellos! ¡Ya lo sé Tom! ¡Sé que tienes mucho miedo! ¡Pero es que tenemos que acabar con él! ¡Jason! ¡Busca venganza! ¡Está sediento de siempre! ¡Ese niño ya no puede escapar de ahí! ¡Jason le tiene en el punto de mirar y va a acabar con él en cuanto pueda! ¡Está viendo fallado Jason! ¡Pero no te hará mucho de acertar y acabar con ese niño! ¡Jason se ha caído dos veces! ¡Dos veces se ha ahogado! ¡Ese niño se está liberando! ¡Yo que tú escaparía niño! ¡Jason te tiene en punto de mira! ¡Y tiene una espada para acabar con todo! ¡Yo que tú escapaba! ¡Se está quedando ahí! ¡Va a acabar con él! ¡Va a acabar con él! ¡Dios mío! ¡Va a acabar con él! ¡Ya fallado dos veces! ¡Y no creo que vaya a fallar muchas más! ¡Jason es muy despiadado! ¡Se ha caído agua! ¡No! 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 ¡Me temo a lo peor! ¡Me temo a lo peor! ¡Oh, no! ¡Ay, niño se ha caído agua! ¡Cuidado! ¡Ese niño se ha caído agua! ¡Cuidado! ¡Ese niño es tuya! ¡Niño, cuidado! ¡Qué miedo tengo! ¡Yo veo a Jason! ¡Me acaba con él! ¡Don! ¡Has salido Don! ¡Tiene una ballesta! ¡No! ¡La ballesta no! ¡No! ¡Yaiso! ¿Qué es esto? ¡Has acabado con él! ¡Oh, Dios mío! ¡Yaiso! ¡Me acabamos con este niño! ¡Madre mía! ¡Me acabamos con él! ¡Lo he tirado al agua! ¡Ay, este niño! ¡Pobre niño! ¡Está en una casa perdida! ¡Me acabamos con todo! ¡Me acabamos con todo! ¡Y tenemos que ayudar a alguien! ¡Porque tenemos que superar a este puzzle! ¡No! ¡Yaiso tiene ser de sangre! ¡Escapa, niño! ¡Escapa! ¡Los niños tienen mucho miedo! ¡Los niños no pueden escapar de Yaiso! ¡Tienes una espada muy grande! ¡Cuidado, niño! ¡Pero no se quede a salir! ¡No! ¡Es una muerte violenta por parte de Yaiso! ¡Va a acabar con todo! ¡Esto parece bien! ¡No es triste! ¡Adiós! ¡Está acabando con todo! ¡Ya, Dios mío! ¡Está completamente loco! ¡Ya, Dios mío está loco! Por si no lo sabéis... ¡Yaiso lo actúa por venganza! ¡Antes era un buen hombre! ¡Pero se ha convertido en un villano! ¡Ya, Dios mío! ¡Ya, Dios mío está su padre! ¡Está completamente loco! ¡Esto es mucho más loco que yo! ¡No me van a acabar con todo! ¡Ya, Dios mío! Cuando era pequeño... ¡A Jason le mataron a su madre! ¡Y desde ese momento se ha vuelto un muy violento! ¡Saiso un violento tremendo! ¡Y él está muy loco! ¡Tengo miedo! ¡Puede haber pasado las pantallas para todos! ¡Incluso a mí! ¡Incluso a todos! ¡Puede haber pasado que no le corte mis cachitos! ¡No, otro niño que ha acabado con las manos de Jason, Dios mío! ¡Una vez más se ha acabado y ya va a 14! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Qué está haciendo Jason? ¡Dios mío! ¡Está acabando con todo! ¡Se hace 25 minutos! ¡Se ha acabado todo el juego! ¡Don! ¡Debemos de hacer algo! ¡Jason está desatado! ¡Ya no hay manera de pararle! ¡Va a acabar con todos! ¡Es la madre de Jason la que le está dando sus ruedas! ¡Jason tuvo un enfance muy complicado! ¡Y por eso ahora hay que acabar con todos los niños! ¡Le hicieron bullying cuando era pequeño! ¡Pero no os quedéis ahí niños! ¡No os quedéis ahí sentados que está lobo Jason! ¡A acabado con todo! ¡No! ¡Ahora es un despegado de vino! ¡Aquí va a acabar con todo! ¡Dios mío! ¡Cuidado niños que han quedado! ¡No! ¡Dios mío no! ¡Le he hecho un crítico! ¡Y ahora va por este! ¡Madre mía! ¡Cada vez que pasa Jason está cogiendo más poder! ¡Y más poder! ¡Y más poder! ¡Está completamente lento! ¡Madre mía! ¡Jason maneja la espada como quiere! ¡Es un experto nada más! ¡La locura de Jason es alimento de sangre! ¡Y más sangre! ¡Cuanto más mata más loco se vuelve! ¡Y está loquísimo! ¡Está loquísimo! ¡Está para enfermar a este tío broteo! ¡Ese niño se ha tirado al fuego del miedo que tenía! ¡Ese niño se ha quemado solo! ¡Le tenía tanto miedo a Jason que se ha quemado! ¡No! ¡Es una tumba de tránsito! ¡No! ¡Ha fallado! ¡Ha fallado Jason! ¡Ese niño se ha quemado de Jason! ¡Ha fallado Jason! ¡Ese niño se ha quemado! ¡Ese niño se ha quemado con una de sus víctimas! ¡Ese niño se ha quemado con una de sus víctimas! ¡Y ahora va por ese niño! ¡Va a acabar con él! ¡Por favor niño! ¡Escapa de Jason! ¡Escapa de Jason! ¡Madre mía! ¡La sed de sangre ha subido de mango! ¡Estamos en el test! ¡Hay manera que acabamos con todo su avión! ¡Y un niño se ha quemado desde este pavón! ¡Ahora Jason es mucho más peligroso! ¡Dispone de muchas casadas! ¡Y ahora para encima tienen uvas ramas! ¡Va a ser mucho más violento, Dios mío! ¡Ese niño se ha tirado al agua del miedo que tenía, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Gayson, cuidado! ¡Está la patita! ¡Ay, Gayson, es ahogado! ¡Eso le ha venido muy bien! ¡Niño, escapa! ¡Por favor! ¡Sigo a Gayson para acabar con todos! ¡No! ¡No! ¡Renina Tiro! ¡Va a acabar con él! ¡Va a acabar con él, Dios mío! ¡Va a acabar con ese niño! ¡No! ¡Solo queda uno! ¡Solo queda uno! ¡Va a acabar con el Dios mío! ¡No! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, déjame un like Suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!